Arte y Espectáculos Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente. Esto es Arte y Espectáculos y comienzo de inmediato, así que acompáñenme por acá porque les cuento que a más de un mes de las lamentables pérdidas de dos grandes artistas, la actriz Farrah Fawcett y el cantante Michael Jackson, la revista Vanity Fair, les rindió un homenaje. Dos portadas para el mes de septiembre, una con la rubia actriz y otra con el rey del pop. En la edición de Fawcett se podrá leer una entrevista realizada a Ryan O'Neill y contará con una portada con la imagen de una joven Farrah, con la leyenda El Ángel Caído. La otra, la de Jackson, es una fotografía que lleva el título del rey caído y de igual manera se podrá ojear parte de la historia del ídolo basada en entrevistas. Para el 13 de septiembre se llevarán a cabo los premios MTV Video Music Awards en el Radio City Music Hall de Nueva York y las cantantes con más nominaciones fueron Beyonds y Lady Gaga, en nueve categorías cada una. Y quien no se podía quedar atrás es la princesita del pop, Britney Spears, pues logró siete nominaciones con canciones como Womanizer y Cycle. Esos MTV Video Music Awards estarán realmente interesantes, pues no hay que negar que son tres divas de la música que están compitiendo. Oye, de verdad que va a estar bien difícil. Ya complacimos a las chicas ahora, perdón, ya complacimos a los chicos, ahora nos vamos a complacer a las chicas porque seguimos con música. El cantante Ricardo Arjona, quien vendrá a Venezuela, me encanta, para deleitarnos con su tour Quinto Piso, presentó el videoclip del tema Tocando Fondo. Les vamos a mostrar parte del mismo, chicas, disfrútenlo. Y sigo aquí Tocando Fondo, descubriendo todo lo que nos faltó, echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó. Y sigo aquí Tocando Fondo, desde mi país, que es este quinto piso, desde tu exilio voluntario, la nostalgia sigue de primer ministro. ¡Qué belleza! Y este martes se llevó a cabo la premier de la película WB, la cual nos revela los aspectos más personales de la vida del expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. A este evento asistió Susie Gilbert, productora del reconocido director Oliver Stone. Mucha gente estaba esperando que cuando Obama llegara al poder nos olvidáramos de Bush, pero este no es el caso. El fantasma de Bush va a quedar presente durante muchos años, mucho tiempo en América. George Bush era un perdedor a sus 40 años con graves problemas de alcohol y pasó a ser el presidente de una de las potencias más grandes del mundo. Ustedes tienen un presidente que lo nombró muchas veces y esta película les va a mostrar quién verdaderamente era esa persona. La película WB nos muestra a Bush como un verdadero fracasado a los 40 años de edad, el cual en determinado momento llega a la presidencia de los Estados Unidos convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos del mundo. Dios mío, me dio como cosa porque se fracasado, me quedo así como Laura en América, fracasado Bush, nada que ver, muy bien hizo su cosa, pero ya se fue, ahora es Obama. Y ahora yo les cuento otra cosa, porque luego de dos años de haber sacado su primera producción discográfica, el instrumentista Carlos Capacho nos presenta hoy Evolución. Estoy muy contento de presentarme y estar con ustedes aquí presentando lo que es esta nueva producción discográfica con título Evolución. El disco, grabado en formato de trío de jazz, será promocionado a partir del mes de septiembre en una gira que pasará por ciudades como Bar, Quisimeto, Caracas, Maracaibo, Maracay, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz y Valencia. Este es un nuevo disco donde el 4 aborda distintos géneros del ámbito internacional. El talento de este instrumentista venezolano fue reconocido por su público al otorgarle un disco de oro. Ajá, ahora les cuento que el ídolo que fue de una generación, después de otra, después de otra, entonces por fin le pusimos de todas las generaciones, lleno de la noche caraqueña de la mejor música de la época de los 80. Guillermo Dávila volvió a los escenarios. Generación otra vez. Hacía falta ya que volviera y de esta manera es lo mejor. ¿Fanática de Guillermo Dávila? Sí, bueno, desde siempre, de Elis y Elena. De Elis y Elena somos fanáticos y de verdad que considero que es tremendo talento y ojalá y permanezca por mucho tiempo más. Ellos tienen que volver y enseñarnos todo lo que vivimos en aquella época, enseñárselo a los jóvenes de ahora. Y yo creo que esa es una felicidad que nosotros tuvimos, que la queremos recordar nuevamente. Él está viendo la recepción que tiene, la gente lo quiere ver porque los fanáticos somos de toda la vida. El fanático siempre sigue al artista y realmente él es bueno, canta precioso, las letras de sus canciones son bellísimas, o sea, hace falta. Y esa falta la llenó el presentarse en el anfiteatro El Atillo, lugar que se colmó de nostalgia, risas y mucha música. Vestido de jeans, Guillermo Dávila hizo pasar una noche sin igual entre chistes, cuentos e historias, hizo que los presentes disfrutaran de 27 años de música. Entre los presentes conseguimos a Nora Suárez y Margarita Hernández, quienes también gozaron de la mejor música de los 80. Felices de verlo, me parece maravilloso, tenía que hacerlo. Sobre todo en este momento, cuando, que me perdonen los bocos buenos que hay, pero cuando ya no abundan los cantantes así ricos como él, y de tanto éxito, de tanta fama, nos hacía falta verlo personalmente. Guillermo es una persona que aprecio muchísimo, una persona a la cual le estimo y le tengo muchísimo cariño. Vecinos del sector disfrutaron el show luego que se asomaran en los balcones, aplaudieron y bailaron al ritmo de Guillermo Dávila. El artista espera culminar esta gira el mes de noviembre, para luego presentar su producción discográfica número 14. Oye, vale, se ve que la pasaron fantástica hace poco de teenagers que estuvieron en ese concierto. Hasta acá las informaciones del mundo del entretenimiento. Les mando un beso, buen provecho y los dejo con Alejandro y Ana para la despedida.